Y es que me da pena empezar a ser viejo Y pensar que la muerte muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena empezar a ser viejo Y pensar que la muerte muy pronto me ha de llevar Y es que me da pena empezar a ser viejo Y pensar que la muerte muy pronto me ha de llevar No ves que mi rostro refleja la pena De la angustia infinita de este amargo vivir No ves que en las tardes me pongo muy triste Y es que por las noches presiento morir No ves que en las tardes me pongo muy triste Y es que por las noches presiento morir No quiero amargarte con estos disversos Ni tampoco pienso que te hice sufrir Yo quiero que digas que mucho te quise Y que yo con mi alma te llevo mujer Yo quiero que digas que mucho te quise Y que yo con mi alma te llevo mujer Yo quiero que en las tardes me pongo muy pronto me ha de llevar Gracias.